Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias otra vez por ser parte de esta familia, que ya somos una familia. Y hablando de familia, hoy les voy a presentar a alguien muy importante para mí. Más que ser mi hermano, es como mi hijo. No, la verdad es que les llevo 11 años, ustedes saquen sus cuentas. Así que cuando nació, pues era mi muñeco. Yo me encantaba cambiarlo, bañarlo, regañarlo, en fin. Ser hermana de Yadlin es un orgullo. Es una mamá no solamente para las niñas, para mí. Mi mamá nos crió a mi hermano y a mí sola. Entonces realmente fue una mamá que nos sacó adelante como muchas otras mamás en el mundo y como tantas mujeres guerreras. Yo crecí viendo a mi mamá trabajar muchísimo. Entonces, cuando nace mi hermano, mi mamá nunca dejó de trabajar, obviamente. Hasta la fecha sigue trabajando muchísimo. Y entonces, no es que lo sentí a desprotegido, no. Pero sí sabía que con mi mamá trabajando, él necesitaba también muchísimo de mí. ¡Se me hizo! Pues ya estamos listísimos. Híjole, yo no sé cómo me atreví. Nada más por ustedes, ¿eh? ¡Venga! Hermano, ¿cuántas veces me has pedido que me des una vuelta en moto? Sí, bastante, sí. ¿Y por qué crees que nunca he aceptado? No sé. No tengo ni la mayoría. Manejo muy bien. Sí, ya sé que maneja muy bien, pero pues sí es que es el hermanito menor y como que, joder, como que la verdad ahí sí me da un poquito de susto. Pero bueno, vamos a ir a dar una vuelta. Queremos ir a comer unas quesadillas a pasar tiempo. ¡Ay, chócalas! Tiempo de hermanos. Y vamos a ir a comer unas quesadillas a la marquesa. Tengo muchos recuerdos de mi hermana. Viví un tiempo con ella en Miami. Viajaba con ella. Nos íbamos a la playa los fines de semana. Era divertidísimo. Sí, hubo una época, por ejemplo, en la que la primera vez que me fui, o no la primera vez, sino por el primer proyecto que me fui a vivir a Estados Unidos, a Miami específicamente, Ángel se vino conmigo un tiempo. Se vino conmigo a estar en Miami, estuvo en la escuela allá. Entonces, para mí era una responsabilidad muy grande porque, pues imagínense, yo estando en telenovela grabando. Entonces, él tenía, no sé, 10 años y entonces lo metí a una escuela allá que estaba cerca de donde vivíamos. Él se iba en bicicleta, regresaba. Y entonces, realmente la responsabilidad que yo tenía de mi hermano era total, ¿no? Porque estaba bajo mi cuidado en un país diferente, con un idioma al que él no dominaba, pero él era muy feliz. Y creo que fue una de las etapas más padres que vivimos como hermanos, en la que, pues, realmente me gané. Yo creo que, pues, su respeto. Cuando iba a la escuela era de, Ángel, la tarea, este, no, mi mamá era mi hermana en ese tiempo. Entonces, era, me regañaba, pero me trataba de guiar para un buen camino, este, pero todo para bien. Es divertidísima, realmente estricta, no más poder, pero la adoro. Yo tomé el papel como de hermana mayor, muy seriamente, y de repente hasta como de mamá de mi hermano, ¿eh? En muchas cosas, pues, lo, pues, según yo lo educaba, pero más bien me la pasaba regañándolo, nos agarrábamos del chongo, cañón. Bueno, no creo que se va a enojar. Le enseñé a andar en bici. Ay, no pueden creer. Entonces, algo que para él es sumamente importante y lo que está orgullosísimo es que logró enseñarme a andar en bicicleta a mis 20 años, yo creo, y lo logré por unos días, después se me olvidó. Pero él me enseñaba, imagínense a la pirinola, 11 años menor que yo, enseñándole a su hermana mayor a andar en bicicleta. Me enseñé a andar en bici, este, recuerdo en Miami. Dije, vente, hermano, te voy a enseñar a andar en bici. Bueno, va. Y ahí la veían en la bici, ¿no? Ya la aventé, pues, para que andara en bici. Y chin, una banqueta, bueno, la mitad, la orillita de la banqueta, una subidita. Chin, que huele y que se cae. No sé, agradezco muchísimo que me pregunte siempre, ¿no? Pues cuando tiene algún problema, cuando tiene que tomar alguna decisión, pues yo agradezco muchísimo que acuda a mí, que me pregunte o que, o que, porque él sabe que finalmente puede contar conmigo y siempre le voy a decir las cosas como son o como yo creo, este, que a lo mejor también tomo de tus errores. Pero mi opinión sincera y tal cual, claro que le jalo las orejas siempre, pero ya me conoce y al final, pues, eso es parte de, pues, de la belleza de nuestra relación. Este, si llegamos a pelear, este, bueno, no a pelear, realmente yo respeto mucho a mi hermana. Mi hermana no es como pelear, es como mi mamá, es muy regañona conmigo, este, pero en parte no me regañé por cosas. Que no, no van al caso. O sea, es a fuerza por algo, consejos. Pues mi hermano fue papá muy joven, fue papá a los 20 años. Y, pues, les voy a decir algo, o sea, yo creo que tan, tanto autoridad ejerzo sobre él a veces, bueno, tú no sé si cómo decirlo, o, 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 o terror. Que la verdad es que, ustedes pueden creer que él no me contó que iba a ser papá. O sea, él le dijo a Gabriel, a mi esposo, que me dijera él porque le daba, miren, le daba miedo contarme. Entonces, este, pues nada, quien me dio la noticia de que iba a ser tía fue, fue Gabriel. Y, pues, bueno, ya lo, cuando enteraba y todo, pues le llamé y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo que tú no te atreves a decirme? Oye, es que me daba cosa, ¿qué me ibas a decir? O sea, le dijo, le dijo primero a mi mamá antes que decirme a mí por eso. Pero la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Al principio, pues, claro, o sea, definitivamente no es fácil. O sea, ya siendo mamá no es fácil tener un hijo con todo lo que implica responsabilidad, la manutención también, todo, todo, todo es difícil. Y, bueno, obviamente, pues yo pensando en mi hermano que hasta la fecha lo veo como un chavito, la verdad es que entré un poco en pánico, pues porque los dos, ¿no? Tanto mi cuñada, Brenda, como Ángel, pues son muy jóvenes. Pero la verdad es que, ¿qué más que, obviamente, recibirlo, Angelito, Michelle, mi sobrino y mi ahijado, con todo el amor del mundo? Y ahora que los veo y veo a Ángel y veo a Brenda, pero, bueno, a Brenda enfocada, ¿no? Y completamente a la crianza y al cuidado de Angelito y a mi hermano, pues echándole todas las ganas del mundo, súper chambeador. Porque eso es lo que pasa cuando eres papá, ¿no? Que uno pasa a su segundo plano y entonces ahora ves por el bienestar de tu bebé, de tu hijo, de tus hijos. Entonces estoy realmente, ay, pues muy orgullosa de él. Muy orgullosa porque, ay, es que yo soy muy dejecible. Me choca. Este vlog es para hablar cosas divertidas, oye, no para lágrima aquí. Sáquenme los violines, por favor. No, no. No, la verdad es que estoy muy orgullosa de él. Me ha demostrado, y bueno, le ha demostrado. Y él es un chavo, un hombre ahora, pues, sumamente trabajador, amoroso, que hace todo por su familia. Y estoy sumamente orgullosa de él porque se está preparando, porque además ya se recibió como licenciado y sigue, y sigue, este, bueno, sigue estudiando leyes y está trabajando muchísimo y aprendiendo mucho. Y ahora sí que, perdón la palabra, pero chingándole, cañón. Chingándole muchísimo y, pues, así es la vida, ¿no? Así que, pues, esto, pues, no se lo digo muy seguido porque creo que es importante que uno siempre tenga muchas más metas en la vida, pero, pues, estoy sumamente orgullosa de él. Bueno, pues, estamos llegando a la Marquesa. Permítame, permítame, permítame. Ay. Porque uno queda muy... Ah, ok. ¿Estás disculparán? Te está invitando. Ah, ya sé, siempre, siempre, sí. Le digo que Elisa se porta igual que ella y mira, que él igual. Elisa está así, las caras que aquí, las caras. Bueno, estamos llegando a la Marquesa. Este es un lugar muy conocido, muy típico, en el que está en la carretera de la Ciudad de México, camino a Toluca. Entonces, todo mundo que va de viaje a Toluca o a otros estados, pues, pasas por aquí, te comes, pues, unas picas, deliciosas, sopa de hongos, sopa de merda, táquitos de cecina, ¿qué más? De cecina, cecina enchinada. No se me hizo agua en la boca. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Qué delicia, miren nada más. ¿Esto qué es? Es este, que es el, bueno, como se dice, de coronita, charro prensado, flor de calabaza. Flor de calabaza, esto que es chico, es la coche, papa, frijolito, chorizo verde. sopa de hongos, sopa de cecina, carmes asada, chucha fruta. No, yo voy a querer una quesadilla de queso. Y una de, híjole, no, ¿sabe qué? Voy a mega pecar, delicioso, de queso con chicharrón prensado. Taquitos de cecina natural. Y yo, unas quecas. Ve nada más el tamaño de las quecas. Estas son quesadillas de queso, pate. Una joya. Una joya. A ver, hermano. Uy. ¿Qué se conoce? Sopita de hongos. Sopita de hongos. Con aguacate, chicharrón y el cafecito de olla con pollocillo. Uy, sí, uno de los momentos, ay, pues, más memorables o que siempre vamos a recordar, definitivamente fue cuando, pues, cuando me casé y, y, bueno, le pedí a Ángel que fuera él quien me entregara en el altar a, pues, a mi esposo. Bueno, en primera no me la creía. Me sentí con esa piel chinita. O sea, este, pues, llegaba caminando y ver a mi hermana, sus ojos brillando así de, pues, de que ya, ya se va a casar. Ay, fue bien bonito porque, pues, sí, como ya les había dicho, nosotros, pues, crecimos con mi mamá y, de alguna manera, pues, el hombre de la casa ha sido mi hermano, ¿no? Bueno, el bebé de la casa ha sido mi hermano siempre. Y para mí fue padrísimo. Y creo y sé que para él también significó muchísimo. Me sentí súper feliz de verla a ella feliz. Más que nada lo que me importaba es que mi hermano esté feliz en ese día y toda su vida de ahí, este, en adelante, yo viéndola feliz, puedo ser la persona más feliz del mundo. El haber dado este paso, ¿no? El haber compartido esto tan significativo que es que, pues, que te entreguen en el altar y, de alguna manera, yo sé, pues, el amor que me tiene y lo importante que fue para él ese momento. Pecaño. Cafecito de olla para el alma. Ay, qué rico es el café. Bueno, ya comimos, ya rolamos, ya nos vamos. Pecaño, la pasamos muy bien. Gracias, gracias, gracias. Oigan, pues nada, me encantó porque yo confío en mi gran año. Ya años. Sí. Ay, bueno, años siempre. Bueno, sí, que se remita así tapadas juntos, ¿verdad? Para platicar por nuestras al día y todo. Súper, sí. Te amo, hermano. Yo también. Bueno, pues, gracias a ustedes por acompañarnos y ya saben, ya saben, si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y siempre díganles a los que lo quieren, a quien quieren que los quieren, ¿eh? Sobre todo si son hermanos y si están enojados con el hermano, la hermana, si no se abran, pues, échales una llamadita, no pasa nada.